Música Jackie Pullinger estaba aquí y estuvimos hablando acerca de las personas que se están convirtiendo. Ella dijo, bueno, un hombre llamó a mi puerta en estos días y me dijo, vamos a llamarlo Bill. Aunque ese no era su nombre, ella le dijo, oh Bill, pase. Y él dijo, no, señora Jackie, yo he sido un chico muy, muy malo. Yo era un adicto a las drogas, yo era un borracho, yo era pendenciero. Yo era un hombre muy, muy malo y fui salvado y estaba lleno del espíritu. Y hablaba en lenguas, pero entonces simplemente me fui hacia el diablo. El diablo me venció. Dejé a mi esposa e hijo. Yo estuve con otra mujer. He estado entrando y saliendo de la cárcel. Ella dijo, yo sé, he visto su caso en el periódico. Pero él dijo, he sido impío por casi 13 años. He hecho de todo descaradamente. Pero hace tres meses, en mi celda, Jesús vino a mí y fui rescatado de nuevo. Y él me restauró para tener su paz y su alegría. Pero él dijo, señora Jackie, quiero decirle que todas las noches, durante los últimos tres meses, he estado llorando de dos a tres horas por noche. Y ella pensó que lo tranquilizaría. Entonces, le dijo, Bill, no necesitas hacer esto. Tu pecado está bajo la sangre. ¿Lo olvidaste? Bill. Y él le dijo, no, no estoy preocupado por mis pecados. Dios, ¿qué te preocupa? Dijo ella. Y él dijo, estoy preocupado por el hecho de que durante 13 años negué a Dios el derecho de usar mi lengua y utilizar mi corazón y usar mi mente y el uso de mis pensamientos. Dios, y lo siento. Y ella me dijo, este es el mejor caso de arrepentimiento que he oído nunca. Porque él no está diciendo solamente, hice estas cosas malas, sino que él está diciendo, yo negué el derecho de Dios. ¿Qué hubiera podido ser Jimmy Swaggart si él no hubiera ensuciado su vida? Un nuevo libertador, tal vez, para esta nación. Pero el diablo lo venció. Y ahora está todo arrogante, diciendo, no es asunto tuyo. Me dijeron que cuando Jimmy Swaggart oyó esto, el público se puso de pie. Y lo aplaudieron y lo ovacionaron. Tuve miles de personas que viven en adulterio y que no les importa. Quiero decir, si yo fuera Dios, le echaría en cara que él tuvo su segunda oportunidad. Adán tuvo una segunda oportunidad. Judas tuvo una segunda oportunidad. ¿Por qué Swaggart no aprovecha su segunda oportunidad? Pero estos son días cuando el pecado no significa mucho para nosotros o para esos predicadores. Quiero decir, yo lloro por él. ¿Pero qué? Él ha crucificado al Hijo de Dios de nuevo. Yo estaba leyendo anoche para Madra y le dije, cariño, yo no entiendo esto. De hecho, escribí a un amigo a las dos de la mañana, donde, creo que es segunda de Corintios 3, dice, El fuego probará cuál sea la obra de cada uno. Y no dice cuál es el tamaño de la obra, sino el tipo de trabajo. Y luego, hay una cosa que me intrigó y tal vez tú me puedas ayudar. Tal vez es por eso que estás aquí hoy. ¿Y lo digo en serio? Entrevistador, creo que es primera de Corintios. Sí, primera de Corintios 3, eso es correcto. Primera de Corintios 3, ¿verdad? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Escucha esto, como él escribió. Queridos hermanos, cuando tú y yo vamos a juicio, no vamos a tener nuestros pasaportes facturados, tendremos nuestro equipaje facturado, lo que nosotros estuvimos coleccionando durante todas nuestras vidas. Bueno, vea el versículo 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la manifestará, ya que será revelada por el fuego. Y el fuego pondrá a prueba qué tipo es. No es el tamaño, sino la clase de la obra de cada uno de nosotros. Ahora, si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, ese recibirá recompensa. Ahora, mira el versículo 15. Si se quema la obra de alguno, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así por fuego. Ahora, mira el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y ahora, ¿qué es lo que él hace? Dios destruirá a este hombre. ¿Será que Jimmy Swaggart nunca pensó que estará enfrente de 5 mil millones de personas, al igual que usted y yo estaremos con todos los arcángeles allí, todos los apóstoles del Nuevo Testamento? Mirando cómo Dios lee nuestro registro de vida, nosotros perdemos de vista muchas veces el juicio. Si empezáramos cada reunión a la luz del juicio, nosotros terminaríamos postrados antes del final del culto. ¿Usted no pensaría en salir corriendo a casa y prender su televisor? Las reuniones pentecostales, al inicio, acostumbraban ser desde las 8 de la mañana y quedarse hasta las 5 o 6 de la tarde. Tenían una comida ahí en donde estaban, sobre todo en América. Y entonces tenían una sesión en la tarde, de 3 a 4 sermones. Y no digo que nosotros necesitamos hacer lo mismo, pero nada de esto. Responde mi pregunta, ¿cómo puede un hombre mezclarse con una prostituta cuando él sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es sagrado? Quiero decir que el cuerpo es el templo. Es increíble cuando tú piensas que dos hombres hace 5 años tenían el mundo a sus pies. Jimmy Swaggart se volvió arrogante porque él dice que Dios lo había llamado a evangelizar el mundo y, primero de todo, eso está errado. David Wilson fue a reunirse con él dos años antes de aquel estrago y él fue a hablar con la P.T.L. dos años antes, pero no quisieron oírlo. Swaggart dijo que no tenía amigos. Jimmy Swaggart quedó arrogante. Jimmy Swaggart se aisló a sí mismo. Nadie se atrevería a corregirlo. ¿Él no oía los consejos? Empezaron, como se dice, en el mundo. Swaggart estaba recibiendo 3 millones de dólares en un fil de semana. He oído decir que aún recibe alrededor de un millón de dólares por semana. Pero, ¿dónde está el poder? Yo no estoy buscando un Elías moderno. Busco a un centenar de Elías en diferentes áreas. Entrevistador, ¿usted podría responder a este pasaje de la Escritura de Isaías a la luz de lo que está hablando? En Isaías 29, versículo 13, dice, El Señor dijo, Porque este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Isaías 29, versículo 13, Robin Hill, Todo estaba cayendo a pedazos. Cuanto más leí este último mes de Noé, me di cuenta que era como si yo estuviese leyendo la Biblia con mis ojos cerrados. Él fue movido por el temor. ¿Qué crees que sucedió los primeros 10 años después de que él dijo a aquellas personas que estaban construyendo el arca? Ellos decían, No corte este árbol. Adán solía conocer este árbol. ¿Qué es lo que estás haciendo? Arruinando el campo, cortando los árboles. ¿Qué estás haciendo con todo esto? Y tenía su familia con él, que era una maravilla. Quiero decir, los niños no eran de 17 o 18 años. Debían tener unos 100 años de edad. De todos modos, el hecho es que después de 10 años, tal vez algunos podrían decir, Escuche a ese viejo tonto. Allí, él acostumbra a pasear con su barba blanca y sus manos levantadas al cielo cuando él adoraba a Dios. Ahora, recuerda, nunca Noé había visto una Biblia. Nunca había visto un sacerdote. Nunca había visto un altar. Nunca había visto un sacrificio. Ahora, Enoch también caminaba de arriba para abajo. No se preocupaba por nada. Y Dios hizo un agujero en el cielo. Y él vio algo que aún no ha sucedido. El Señor viniendo con muchos millares de sus santos. Nosotros pensamos que el Jesús humilde, manso y suave ha de venir. Olvida eso. A todo el mundo le gusta eso. Y Charles Wesley escribió, He aquí, el viernes de las nubes. Cuando él venga, será terrible en su majestad. Nadie saltará sobre su rodilla y dirá, Papá, he venido a verte. Olvida eso. Nosotros vamos a caer. Quiero decir, si Juan cayó a sus pies como muerto y Juan acostumbraba a recostarse sobre su pecho, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer cuando venga Cristo? Mas nosotros, nosotros no vivimos en el reino del Espíritu. Vivimos en el reino de la razón muchas veces. Y hemos razonado, Dios es un Dios de amor. Él no envía juicios. Él sí. Él sí envía juicios. A menos que suceda un milagro, vamos a tener una crisis financiera dentro de tres años, una quiebra, que tal vez cambie algunas cosas aquí. Por otra parte, no creo que si tuviéramos dos terremotos y un foso de norte a sur y América quedase dividida en cuatro partes, las personas se fuesen a arrepentir. Ellos solo se arrepienten cuando viene la convicción de pecado. Tú no puedes negar al Espíritu Santo su función. Cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y del juicio verdadero. Nosotros no vivimos en esa expectativa. Quiero decir, nadie espera que Jesús regrese hoy. Ellos dicen que esperan, pero si ellos esperasen, se purificarían, como todo aquel que tiene esa esperanza. Así como Cristo es puro, dice la Biblia. La Biblia no dice que, cuando venga, Él nos dará aviso con 24 horas de antelación. Si estamos en la pureza, Él nos va a llamar. Si estamos en la impureza, Él no nos va a llamar. Bien, debemos ser como Él es. No una hora antes de que Él llegue, no un día después de que Él llegue, más en aquel exacto momento en que yo no estuviera caminando en la voluntad de Dios, estando en la impureza. Yo no creo que seamos llevados si estamos en esa condición. No importa si usted es el pastor de una iglesia grande de la ciudad o diez veces mayor que Billy Graham no harán ninguna diferencia. Todas nuestras ideas son engañosas. No hay más mansedumbre. Bienaventurados los mansos, ellos se le darán la tierra. Oh, Dios mío, ¿dónde está la mansedumbre? Yo entiendo a los cristianos. Tenemos la iglesia más grande de la ciudad. Estamos en las estaciones de radio. Ora, Robert decía eso y Swaggart también lo dice. ¿Y dónde se llevó eso? Dios es un Dios celoso. Entrevistador, Pablo dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transformándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. No es de extrañar entonces que también sus ministros se transforman en los ministros de justicia y su fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11-13. Ministros de la justicia, pero ministros de Satanás. ¿No te parece al igual que cuando hablas con algunas personas acerca de la victoria en el cristianismo? Dicen, mi justicia es como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, el que practica la justicia es justo. Así como él es justo. Primera de Juan 3-7. Quiero decir que no puede ser en parte. Quiero decir que no hay grados de pureza. Hay grados en la vida y no hay grados en la muerte. Pero si usted predica la perfección cristiana, se ríen de ti en estos días. Si usted predica que un hombre debe ser puro, se ríen de ti. Ellos solo desprecian, más la Biblia dice, se purifica en él todo el que tiene esta esperanza, así como él es puro. Y Pablo escribe, es en realidad Pedro, en su primera epístola, habiendo purificado nuestras almas por vuestra obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1-22. Es como le dije a la congregación, tú eres tan espiritual cuanto quieras ser. Todos estos hombres han tenido la misma Biblia que yo tengo, pero ellos la utilizan mejor. Ellos fueron como entrevistador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Juan. ¿De qué manera podrá uno, un joven, guardar puro su camino observándolo según tu palabra? Salmo 119-9. Robin Hill. Sí, bien. Y él continúa diciendo lo siguiente, guardé en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. No solo de vez en cuando obtener la victoria. Quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demás? El hablar en lenguas, mormones hablan en lenguas, todo devoto mormón habla en lenguas, pero viven como diablos la mayoría de ellos. Solo hay una cosa que creo que el diablo no puede fingir y es una vida santa. Pero volviendo un minuto, no creo que tú hayas leído recientemente esta frase, hablada por dos hombres diferentes. Si pudiera, yo empezaría un monasterio cristiano. Lo que quieren decir es que en el seminario bíblico que yo fui, no había televisión en ese momento. Había radios. No se podía tener una radio. No se podía tener un coche. Cuando tú entrabas al campus, estabas hasta Navidad. Usted no podía salir a un corte de pelo. Usted no hacía compras. No se podía conducir un coche, nada. No habían chicas allí, pues ellas distraían mucho y nosotros estábamos encerrados. Y los profesores nos decían, usted vino aquí para conocer la palabra de Dios. Y ellos ciertamente hicieron un buen trabajo con nosotros. Pero ahora, Dios mío, conozco a un joven que se fue a un seminario y su padre tiene un concesionario. le dio un coche nuevo, le compró ropa nueva, un nuevo conjunto de ropa de golf. Él lo tenía todo. Y dentro de un mes, él volvió con el coche, pero el coche destruido en un poste, destrucción total. Llamó a casa y ellos le dijeron, oh, no vuelvas a casa, no regreses a casa. Mamá te llevará un automóvil nuevo mañana al seminario. Y ellos lo están apoyando de esta manera. pero Oral Roberts dice que tiene cuatro mil jóvenes allí llenos del Espíritu Santo. Esas son tonterías. ¿Cómo podrías tener a cuatro mil si hay apenas ciento veinte en el aposento alto? Su gente se va al baile y si el local está lleno, ellos se van a otros lugares para bailar. ¿Por qué no buscan sitio donde los estudiantes estén toda la noche en oración, en intercesión? Y si es así, no estaríamos metidos en estos líos. Estamos más cerca de un juicio hacia Estados Unidos e Inglaterra. Creo que Inglaterra y los Estados Unidos son Sodoma y Gomorra modernas. Esas naciones nunca tuvieron escuelas bíblicas, nunca tuvieron seminarios bíblicos, nunca tienen revistas cristianas. En este momento, ¿cuántas veces tú crees que están alrededor de América muchas sectas enseñando acerca de guerra espiritual o cosas así? Cada revista que tú lees llega con alguna novedad y estamos alimentando el apetito del pueblo con comida contaminada. Si nosotros tuviéramos un avivamiento del Espíritu Santo y tomaras una docena de hombres o cien y que en vez de ir a comer se reuniesen y hacer una oración pronto se extendería. Pero nosotros no tenemos eso. ¿Ves? Ese es el problema con nuestros jóvenes. ellos no saben. Ellos no conocen en lo que creen. Fred Goff está en una de las iglesias más grandes de Bautistas del Sur en Mobile. He predicado allí y él acabó de construir una iglesia con capacidad de 40,000 personas. Él dijo, nos sentimos responsables por 11,000 estudiantes en esta zona. sin embargo, dijo, me pregunto por qué en el segundo año que están en la universidad ellos salen de la iglesia y puedes estar seguro de que ellos fueron a escuelas bíblicas de verano. La mayoría fue a campamentos cristianos. Te garantizo que el 99,95% de ellos han hecho una profesión de fe. pero cuando salen de casa ellos dicen, yo no voy a la iglesia. Ellos pueden practicar deportes, dar un paseo en la mañana. ¿Por qué desertaron de esa manera? Quiero decir, ¿por qué no tienen un apetito por Dios? Ellos no lo entienden. Quiero decir, hace tres semanas un joven que se prepara para ser el asistente del doctor Criswell proclamó en la universidad de Bailor un mensaje sobre el pecado. Pero los jóvenes dijeron que ahora Bailor ya no es conocido como un lugar espiritual. Se le conoce como una facultad liberal de artes. Pero, ¿por qué los niños de repente no tienen apetito cuando se convierten en adolescentes y salen de casa? Bueno, fui a la iglesia porque mis padres me obligaron a ir todos los domingos. Dicen ellos, ellos no tienen apetito. Así que, no hay relación con Dios. Y si mejor pasamos en el altar enseñándoles paso a paso a cada uno de ellos lo que significa convertirse en cristiano, la Biblia dice, y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios, que no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. No tienes tiempo propio, no tienes dinero propio, no tienes intereses propios. Cristo debe convertirse en tu maestro completo y suficiente, pero nosotros no les enseñamos estas cosas y si no lo hacemos no vamos a ver un cambio en los adolescentes y jóvenes. Quiero decir, hay personas que están realmente hambriendo, hay personas que cuando se encuentran con gente de David Wilkerson dicen, yo nunca vi a un cristiano en mi vida. Bueno, lo que quieren decir es que, ¿dónde está la diferencia entre nosotros y el mundo? No está. Pero todo se reduce a, no importa quién sea, Swaggar o Pitiel, todo se reduce a la devoción personal que tú tienes con Cristo. Ellos dejaron de orar, ellos dejaron de leer la palabra de Dios. Muchos no tenían tiempo y así empezaron a desmordonarse desde adentro. Hablo de Swaggar, no existe una nación grande o suficiente para destruir América. Nosotros nos vamos a autodestruir la tasa actual de propagación del herpes y el SIDA es repugnante. La lista publicada en realidad no significa nada porque no creo que el gobierno se atrevería a decirnos lo que está sucediendo en este país no nos va a decir y es lo mismo en Inglaterra. Pero ¿dónde están los hombres de Dios? Quiero decir, Swaggart dijo al día siguiente de su pecado de fornicación, yo me estaba retirando dejando a mi hijo a cargo pero me levanté lleno del Espíritu Santo. No, no, él no se levantó lleno del Espíritu Santo, él se levantó en las lenguas, él le creyó a las supuestas señales a las lenguas pero son dones y llamamientos de Dios sin arrepentimiento. Yo vi a una chica que llevaba un enorme anillo y ella me dice oh Jack me dio esto, vuelvo a la iglesia después y pregunto ¿te casaste? La chica oh no, rompimos después de que me dio el anillo porque Jack se fue pero me dejó el anillo dijo ella del mismo modo el Espíritu se fue pero dejó su don los dones y el llamamiento sin arrepentimiento. ¿Quién movió Londres más que Irving? Edward Irving en su día carros se empujaban unos a otros el parlamento suspendido para que pudieran salir para escuchar a este gran expositor él tenía todo tipo de señales y maravillas tenía una iglesia colosal y finalmente un día se para en la plataforma y dice yo soy el hijo de Dios mantuve esto velado para ustedes pero ahora estoy aquí soy como Cristo él tenía todo los hombres lo llamaban el apóstol número 13 no hay duda acerca de lo sucedido hay un libro entero sobre esto y lo conseguí y tiene todos estos moveres increíbles creo que tú has leído algo de Smith Wigglesworth has leído los libros de John Gillick ellos son publicados por la editorial Chris existen cuatro de ellos él hablaba sobre el cristianismo apostólico y de las maravillas más allá de cualquier cosa que haya escuchado no creo que las señales y milagros sean la respuesta creo que la respuesta es ver a gente transformada que ya no sea malvada ni sea egoísta ni avarienta sino que ellas simplemente se entregan quiero decir cuando los niños dicen algo le pasó a mi padre él fue un bautista toda su vida pero algo sucedió o mi padre era un metodista o mi padre era carismático pero algo cambió de repente se tornó diferente se parece más a Cristo él habla amablemente a mi madre se preocupa por nosotros no dice más voy al campeonato del mundo te guste o no o estoy yendo para el juego Super Bowl yo les dije a los predicadores usted dice puedo tomarme tres días de descanso yo digo usted tomó más de tres días de descanso para hacer casa usted tomó tres días libres para pescar porque los ministros no pueden establecer una norma de que habrá una reunión para pastores por lo menos un día a la semana o una noche a la semana cuando nosotros los evangélicos realmente nos aferraremos a Dios por un avivamiento en nuestra ciudad estos jóvenes de aquí van a recaudar dinero para ir a Hong Kong durante tres días o ir a América del Sur pero cuando vuelven tan pronto como salen del avión su compasión muere bueno que hacer con esos jóvenes desanimados por las misiones y ellos van a continuar haciendo esto hasta que nosotros lo querramos algunos dicen tomamos una parte de nuestro personal de la iglesia para ir en un crucero pero tú solamente estás evangelizando a la iglesia entre las cuatro paredes tú has hecho año tras año esto mientras que los pobres están luchando afuera en las calles si te puedes tomar seis o siete días de descanso para un crucero usted acaso no podría conseguir seis o siete días de descanso para una nación que se está yendo al infierno y evangelizarla o qué tú quieres hacer los jóvenes se encuentran en la calle para tener sexo personas golpeando la cabeza de otro hombre para robar su reloj el pecado apareciendo delante de nuestros ojos qué sientes quiero decir está bien decir yo quiero ser como Jesús pero de verdad tú quieres estar en Getsemaní nunca oí a una persona hermano y fui a la iglesia durante 80 años nunca oí a los hombres decir yo nací de nuevo tuve una experiencia en Getsemaní y mi padre era el más próximo en eso mi padre no podía decir gracias a la hora de comer sin lágrimas en los ojos y ahora tengo invitaciones de siete diferentes países y yo no voy a ir a ninguna parte digo esto porque cuando me preguntan qué está ocurriendo en Estados Unidos no puedo decir que existe avivamiento todo está podrido en ningún lugar que conozco hay avivamiento ¿crees que voy a hablar de avivamiento del espíritu cuando estamos moribundos aquí condenados y maldecidos de esta manera y en el camino a un problema peor que está en la Biblia que dice Dios yo no puedo darle gloria porque ustedes se honran unos a otros este es uno de los mayores pecados de Israel de hecho John se puso de pie para halagarme yo le dije si haces eso yo me levanto y salgo de este púlpito bueno en primer lugar hablamos de avivamiento y él dijo usted no hace invitaciones al altar yo le dije no yo no hago eso cuando llegamos yo le dije deja a David hablar una hora antes que yo entonces David predicó una hora y tuvimos un intervalo de 15 minutos prediqué durante una hora y media y cuando yo estaba predicando todo el público se quebrantó llegaron en cientos adelante y lloraron gemían y lloraban de forma audible ellos decían hazme limpio y purifícame y esto ocurrió durante 6 días fueron 3 días de una semana y 3 de la próxima y nunca hicimos una invitación al altar no lo necesitamos ellos venían al altar y estaban no durante 5 minutos sino durante 2 o 3 horas clamando a Dios usted lee Lucas capítulo 3 que dice Juan estaba predicando y la gente gritó que haremos y los soldados gritaron que hacemos y los publicanos gritaron cuando los hombres paganos comienzan a llorar que debemos hacer usted sabe que Dios está allí te acuerdas lo que dijeron en Pentecostés que haremos hermanos le dijeron a Pedro estamos entrando en pánico el altar no significa nada para la gente hoy en día vienen a él cada semana estamos romanizando nuestro protestantismo recibe el perdón de pecados y vuelva lo mismo decimos muchas veces es ridículo tú no harías eso si tú sabrías que estás yendo a tu propia muerte mueres a la promoción de tus negocios mueres a tus ambiciones tú dejas todo atrás y dices nosotros queremos hacer esto y que Dios coloque esto en nuestro registro nosotros no vamos a hacer nada a menos que lleguemos a este punto de quebrantamiento que es lo que tuvimos no hace mucho tiempo atrás recuerdas a A.A. Allen A.A. Allen solía tener reuniones él recibía 500 personas que pasaban al frente y en el camino para el hotel encontró a una prostituta y ellos se conocieron allí él murió con botellas de bebidas botellas de whisky en toda su habitación hay un montón de hombres que hacen esto pero tú no encuentras nada de esto entre los antiguos hombres de avivamientos los verdaderos avivadores es por eso que me gusta leer libros como The accounts of revival quiero decir es algo que nosotros no sabemos nada Dios mío ten piedad de nosotros ellos dicen que tenemos la misma Biblia el mismo Espíritu Santo porque no tenemos entonces los mismos resultados y el problema con muchas de nuestras reuniones es que estamos tratando de salvar personas que no saben que están perdidas muchos dicen vengan hacia adelante el Señor te ama el Señor te ama el Señor te odia ahora por qué no colocas un adhesivo en el coche que diga en vez de Dios te ama Dios está airado contra el impío todos los días que es más bíblico Salmos 9 17 entonces si pondríamos eso en nuestros coches pronto estaríamos en problemas entrevistador los necios se mofan del pecado Proverbios 14 9 Robin Hill pero no hacemos eso no predicamos eso pero yo sé que hay una sed en toda América por llamadas telefónicas que recibo y los jóvenes están golpeando en un muro de piedra ahora ellos dicen no hay una iglesia en esta ciudad que esté teniendo un mover de Dios bueno entonces ve a orar hasta que lo tengan únanse entrevistador el profeta Moss dice he aquí que vienen días dice el Señor Dios en los cuales enviaré hambre a la tierra no de pan ni sed de agua sino de oír la palabra del Señor andarán de mar a mar y del norte al oriente correrán por todas partes en busca de la palabra del Señor y no la hallarán es como si literalmente la Biblia no fuese una palabra viva quiero decir tú puedes leerla puedo ir y escuchar a un compañero y él predica pero no hay pasión no hay lágrimas no hay ya sabes es como Richard Baxter decía yo predico como si nunca fuese a predicar y como un hombre moribundo predica hombres moribundos hay tantas personas que se creen profesionales son pagadas y cuando suben al púlpito dicen oye Juan que tal un partido de golf el miércoles o jueves inmediatamente ellos cambian de algo espiritual y eterno a hablar de algo estúpido yo no haría caso de ellos de todos modos yo diría pastor viva en la Biblia esta palabra está viva no me diga que ore encuéntrese conmigo en la iglesia para orar cuando fui salvo y después de ser santificado fui al pastor y le dije pastor quiero hacer una reunión de oración la noche del miércoles y del viernes para los jóvenes el pastor dijo oh bien no es bueno que los jóvenes se reúnan y yo le dije entonces venga usted a supervisar así que empezamos una reunión de oración viernes a las 19 horas y orábamos hasta las 21 horas comenzamos una reunión de oración a las 17 horas domingo por la mañana y yo viví en el otro lado de la ciudad iba a la reunión de oración volvía a casa para el desayuno volvía de casa para el servicio de la mañana volvía a casa para el almuerzo volvía para el servicio de la tarde volvía a casa para la cena regresaba para el servicio de la noche y Dios comenzó a moverse pues las personas del barrio empezaron a ser salvas y eso nunca había sucedido antes pero ya ves una vez que tú estás activo en esto es como iba a decir que era el coronel Bringle o el mayor Thomas quien dijo pero no era el mayor Roosevelt que una vez que él regresó del fuego del avivamiento de Gales y todo empezó a arder en él él tomó un tren para ir a casa pero no podía volver a Londres tan rápido como quería para contar aquello que el Espíritu Santo había hecho había descendido entonces el primer gran avivamiento en Inglaterra fue el avivamiento wesleyano y el otro fue el ejército de salvación que fue para 70 países en 90 años no 70 ciudades sino 70 países ellos tenían las noches más increíbles de reuniones de oración eran estudiantes centrados en la Biblia y en la oración y en cada semana eran llevados a noches de oración llevados a reuniones en las calles en Londres y ellos estaban congregados atacando de frente al pecado visitaban bordeles hablaban con prostitutas algo que nadie más hace ahora excepto tal vez solo por David Wilkerson y Tim Delaney caminando en la ciudad haciendo lo mismo pero estamos todos sentados en cuatro paredes porque te sientas dentro de las cuatro paredes cantando deja a la tierra oír tu voz no tiene ningún sentido si no evangelizas deja a la tierra oír tu voz salga súbase un cajón llame a un hombre a testificar llame a una mujer a dar testimonio cante un himno no puedes predicar mucho tiempo a multitudes pero en poco tiempo tú dices vamos a estar aquí toda la noche del sábado durante el próximo invierno y el verano y ellos vendrán con expectativas ellos planearán sus compras para poder venir contigo a evangelizar ellos tratarán de hacer sus compras temprano para estar ahí en la plaza del pueblo testificando a Cristo y no dejemos de hacer eso la juventud también vendrá vendrán con entusiasmo muchos sabes tú les darás una oportunidad para testificar aquello que Cristo ha hecho en su vida yo decía la multitud que escuchaban los testimonios si alguien sobre esta plataforma que está testificando no estuviera diciendo la verdad ustedes interrúmpanlo y dígamelo a mí yo soy líder y voy a comprobarlo no dejaré que un hombre hable si él no está caminando en conformidad a lo que está testificando si un hombre está en tu oficina o tu fábrica y si ellos no están diciendo la verdad ven y dímelo y lo sacamos fuera bueno no necesitábamos hacer publicidad en el periódico cuando evangelizábamos oh Dios yo era el hombre más conocido de la ciudad aunque la catedral estaba apenas de 270 metros de distancia de nosotros una magnífica catedral yo tenía 500 personas la noche del domingo que estaban afuera alineados como en una sala de cine pero la catedral tenía 50 quiero decir la catedral estaba ornamentada tenía platos de oro las cosas de la comunión eran de oro candelabros y el altar era como un estilo de vitral guesleyano en miniatura más ¿qué es eso comparado con la gloria de Dios? me refiero a que nuestro lugar que nosotros evangelizábamos estaba lleno de gente más que en la catedral y eso era una hora antes de dar inicio nuestras reuniones de oración estaban llenas teníamos tres reuniones de oración a la semana y tres reuniones en la calle y fue por eso que la iglesia mantuvo un avivamiento continuo durante los tres años que estuve allí y ella todavía está allí bueno lo que quiero decir es o la Biblia es absoluta u obsoleta es Dios todo lo que Él dice ser como Hebreos 11 6 dice y eso es lo que tenemos que redescubrir el que se acerca a Dios crea que le puede hallar ¿qué le importa a usted la Biblia o tantos predicadores de hoy en día que son desagradables y que duelen como Jimmy Swaggart y las personas me dijeron que están haciendo bromas acerca de Swaggart un joven me dijo la otra noche bueno si Dios dijo que él podía continuar predicando entonces ¿por qué es que Dios no le dijo que la policía lo seguía por la carretera en coche? no es tan tonto como parece creo que todo se reduce en uno de los himnos más antiguos y el cual casi nunca cantamos creer y obedecer no hay otro camino no hay otro camino es difícil en la carne es difícil contra el estilo de la vida de hoy en día para los pastores alrededor de nosotros pero ¿qué es lo que Dios quiere? mire no voy a ir al juicio de las asambleas de Dios o de la primera iglesia bautista yo estoy yendo para el juicio de Jesucristo y yo vivo con esto pensando en esto todos los días entrevistador estas son sus palabras en jueces sí y que él dice no es sólo lo que está en el libro de la vida es como Tosser me dijo un día Leonard no creo que yo me avergüence de lo que hice desde que fui salvo es lo que podría haber hecho lo que me molesta y no lo que hice sino por qué lo hice Dios va a evaluar las motivaciones quiero decir yo oía G. Campbell Morgan decir yo estaba hablando con un amigo mío el otro día y él Morgan estaba predicando en una iglesia mi amigo le gustaba ir así que Campbell Morgan dijo lo siguiente oh me divertí mucho él dijo fue divertido él disfrutó de su exposición le gustó su relación con la gente le gustó su elocuencia él disfrutó de sí mismo como predicador pero qué es lo que Dios tuvo la cuestión de cuando yo termino una reunión no es lo que yo recibo de esa reunión sino lo que Dios recibió de ella no importa cuán agradado me encuentre yo me importa agradar a Dios qué diría la gente cuando se van creo querido hermano que si yo estuviese en el lugar donde Dios quiso que yo fuese saldría de la reunión con las lágrimas corriendo por mi cara al contemplar la gloria de Dios o por todas esas personas de fuera que están pegadas a la televisión esta tarde en este día sábado y no tienen ningún interés en Dios es triste Cristo podría morir en la avenida principal hoy y a mucha gente no le interesaría de ninguna manera creo que tenemos que predicar hasta que las personas sepan qué queremos decir con lo que decimos nos quemamos Erwin Hutch fue canciller creo que era del St. Mary's College en Oxford y fue uno de los mejores hombres de Inglaterra pero un día que no había multitudes él estaba tan cansado entró en su despacho y escribió ese hermoso himno que decía sóplame soplo de Dios lléname de una nueva vida y en la última estrofa él dice sóplame soplo de Dios hasta que yo sea totalmente limpio hasta que toda esta parte terrenal de mí desaparezca con tu fuego divino las personas me preguntan usted ha predicado durante 70 años cómo te mantienes firme porque yo leo las historias sobre avivamientos porque yo leo la palabra de Dios y veo aquello que los apóstoles hicieron Pablo podía reírse de la muerte y reírse del sufrimiento sentado en una cárcel sucia pidiéndole a otras personas que se regocijasen o podía cantarles segunda de Corintios 11 y citar siete veces estuve sobre los peligros en el fondo del mar en peligros de minación en peligros suficientes para matar a diez hombres y Pablo podría aún gloriarse en las tribulaciones él no sólo agradeció a la gracia por mantenerlo él le daba la bienvenida a toda prueba él decía esta es la única manera porque cuando lleguemos al cielo querido hermano Dios no va a preguntarte dónde está tu diploma él no está en busca de medallas él estará buscando cicatrices entrevistador Pablo dijo tenemos nosotros un gran agradecimiento a Dios que habéis oído y recibido la palabra que de nosotros oísteis que es de Dios y ustedes la recibieron como palabra de Dios como en verdad es palabra de Dios la cual en efecto está operando eficazmente en vosotros los creyentes 1 Tesalonicenses 2 13 los hombres no creen en esta palabra muchas veces que fue escrita para ellos Robin Hill dice bueno ¿por qué ella no funciona para nosotros? yo digo tú estás en un púlpito y predicas pero ¿qué significa predicar para ti? ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida? quiero decir tú tienes que conducir un coche más grande tú tienes que tener esto tú tienes que tener lo otro para conducir ese coche tengo un Lincoln continental de 5 años el pequeño y la gente se ríe de mí por tener ese auto y yo digo bueno yo no cambiaría por nada este vehículo es confiable y me gusta yo lo tengo porque estoy haciendo viajes de larga distancia no necesito estar comprando si quieres compra tú yo no puedo comprarme un auto nuevo esto es suficiente para mí pero eso no significa mucho para mí yo dije que yo compro cualquier tipo de ropa en 5 años apenas compré un par de pantalones y es por el hecho de que yo casi anteriormente idolatraba la ropa porque yo era un sastre antes de ser salvo así que usaba la mejor ropa del país en realidad me llamaban el hombre mejor vestido de todo el vecindario pero todo eso desapareció eso es trivial es una tontería mirar hacia atrás yo digo lo que realmente importa es si tú has podido acercarte más a Dios ahora dime cómo llegaste a él y ahora cómo has cambiado eso es todo lo que a mí me preocupa tú vas para la convención nacional de tu denominación tengo un texto glorioso para ti hay mil pastores aquí de nuestra denominación y tengo un texto glorioso para ti y yo le digo ustedes están muertos ahora qué es lo que harían los que están ahí bueno ellos me enfrentarían pero Pablo podía decir porque habéis muerto y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios Colosenses 3.3 bueno si ellos creen que tú estás muerto tú predica como si estuvieses muerto tú compórtate como si estuvieras muerto al pecado pero estás muerto al glamour del mundo estás muerto a la rivalidad en tu denominación estás muerto para ascender en la escala de fama y fortuna me dijeron que los pastores lloraron cuando W.A. Creswell finalmente decidió tener a Joel Gregory como su asistente otros hombres dijeron bueno yo me lo merezco más que él yo estaba allí por 45 años él ha estado allí solamente por 42 yo soy un hombre joven yo debería estar allí como asistente ¿y qué? las personas me preguntan ¿qué hace usted para ser grande? yo digo lavo los pies a alguien eso es todo lo que yo hago entrevistador ¿ah W. Chaucer fue su mentor ¿cierto? Robin Hill contesta sí ¿cómo era él? dice el entrevistador Robin Hill contesta ¿cuál es el entrevistador y él puede poner su dedo en la vida? bueno hay varias maneras de responder esa pregunta pero te voy a decir algo al respecto era lo mismo que con Martin Lloyd-Jones yo hablé con él J. Campbell Morgan lo escuché muchas veces entonces Martin Lloyd-Jones y George Campbell Morgan y Tozer tenían una cosa en común cuando subían al púlpito ellos nunca levantaban un dedo ellos nunca levantaban la voz ellos no dependían de la actuación para hacer llegar el mensaje Dr. Tozer tenía el hábito de que él tenía su Biblia en la mano y decía voy a estar leyendo a partir de Juan 17 1 y comenzaba a leer y él tal vez daba el contexto y luego se balanceaba hacia atrás y hacia adelante de esta manera y de repente él lanzaba su Biblia en el púlpito y en aquel momento él era un como un avión al despegar y él no fue el mayor predicador que yo oí en mi vida pero tenía la mayor intimidad con Dios por ejemplo él leyó todos a todos los místicos podía citar The Lady of Sanctified o él podía citar cualquier otro autor y él podía colocar el dedo sobre el montón de libros y decirte cómo él los había leído todos su énfasis era el hombre interior ¿sabes? y él estaba en contra del exhibicionismo él no dejaba ninguno tocar la trompeta en la plataforma difícilmente dejaba a alguien cantar a menos que cantase un himno y él supiese quién era Tozer consiguió un antiguo himnario meteorista y lo devoró Tozer se deleitaba con ese tipo de cosas él no hacía un concierto en el local él nunca tuvo ningún tipo de reunión especial yo fui y tuvimos dos semanas tres fines de semana y él dijo este es el más grande avivamiento en la historia de esta iglesia teníamos el altar abierto hasta la medianoche las personas llorando y buscando a Dios y venían atravesando toda la ciudad tenías el instituto bíblico Moody y al lado de él tenías la iglesia Moody los alumnos solo tenían que salir de aquí para allá pero aún así ellos atravesaban la ciudad cuando el hielo ya sabes quedaba por debajo de los coches se congelaban cuando eso sucedía los tobillos de las personas se golpeaban al salir del autobús y ellos preferían cruzar la ciudad en coche o algunos de ellos iban caminando a la iglesia para escuchar a Tossel en vez de ir a la iglesia de al lado para escuchar a quien estuviese predicando que era la mayor parte del tiempo en un seminario y bien te voy a decir donde él estaba él estaba en el lugar donde más de tres veces le imploraron para que fuese el presidente de la alianza misionera cristiana él se negó en todo momento decía Dios no me llamó para besar bebés y sentarme en las reuniones del consejo mi verdadero propósito es predicar la palabra de Dios y él se alejaba de estos asuntos de hombres él era sabio con su tiempo tuve el privilegio de pasar mucho tiempo con él e incluso ir a su casa pero cada vez que hablaba era el tipo de predicación que A.B. Simpson tenía abría las profundidades de la palabra de Dios sabes romanos y efesios vivía en estos libros él se apartaba de la mundanalidad se apartaba de los teatros se apartaba de todo y eso es lo que él hizo él amaba la música él escuchaba cada noche una grabación que escuchaba no recuerdo no era Chopin pero era una sinfonía cada noche él tenía una hora escuchando buena música yo oré con él muchas veces muy muy maravilloso era la oración él no gritaba él solo tenía una conversación con Dios él podía cortar a los oyentes en dos partes con la palabra de Dios y a veces él era muy sarcástico y las personas se quejaban con él al respecto él rechazó todas las invitaciones hasta el final él estuvo en una iglesia durante 25 años y él no recibía un gran sueldo así que su fuerza de hecho era su vida devocional él no dejaba que nadie lo apartara de su vida devocional pasaba el tiempo con Dios a toda hora entrevistador usted podría reflexionar algo acerca de su temporada con Kate Green un músico cristiano que murió con 29 años Robin Hill dice bueno bueno Kate era celoso quiero decir él saltó por la puerta recuerdo que en esta división solía tener una pared y David Wilkerson tiró y acondicionó todo esto para mí bien Wilkerson venía un día Green venía otro día ellos eran opuestos obviamente porque David era maduro y había sido pastor durante 20 años Kate obviamente venía de la cuneta y él hablaba de su vida pasada y su arrepentimiento pero él tenía sed de Dios a pesar de su corto tiempo de haber estado en el ministerio y yo recuerdo haber hablado con él acerca de la eternidad en una ocasión y en otra de la santidad y él era como un niño saltando para atrapar una mosca él saltaba y recuerdo que él me llamaba Pops y me daba un abrazo y él dijo Pops ¿sabes dónde todos los caminos llevan? nosotros acostumbrábamos decir en Inglaterra todos los caminos llevan a Roma es un viejo refrán Kate dijo ¿sabes a dónde conducen todos los caminos? le dije Roma él dijo estás equivocado le dije ¿por qué? él dijo todos los caminos llevan al trono del juicio eso es eso es muy bueno pero creo que es cierto decir que él tenía un fervor santo o si se prefiere un temor de Dios quiero decir cuando usted piensa que él no vivió mucho tiempo y yo aún recibo cartas sobre él recibo sobre aquel libro que su esposa escribió No Compromise to God y ellos aún envían sus grabaciones para afuera de hecho él escribió crónicas católicas que fueron retiradas y alguien me escribió esta semana y pidió si podría tener una copia porque Dios lo había usado para alimentar su ministerio más recuerdo que él tuvo muchos problemas por no ser tan amigable con los católicos entonces los católicos simplemente retiraron su libro de sus librerías a él le gustaba orar él decía podemos orar y allí realmente este hombre este ministro derramaba su corazón ¿sabes? y él tenía visión de lo que Dios quería que hiciera en cada área claro que las otras personas no lograban seguirle el ritmo tal vez él no estaba lo suficientemente maduro para entender ciertas cosas en el liderazgo él quería que todo el mundo saltase a su nivel no podría yo saltar aunque quisiera al nivel de un corredor olímpico yo solía correr me gustaría pero yo no puedo estoy contento de caminar pero él era así él veía las cosas eternas y si ellas no tenían sentido para ti él no conseguía entender tu forma tan tonta de pensar él no conseguía entender por qué tú no estabas llorando ¿sabes? y anduvo a un ritmo rápido si tú ayunabas ayunaba si orabas también él oraba contigo mi preciosa esposa tuvo una tremenda percepción la primera vez que lo vio ella dijo lo siguiente leonardo el espíritu de dios está en este muchacho me dijo ella mi esposa dijo bueno hay algo único en este muchacho y había algo único sobre él yo lo pude saber quiero decir él estaba viviendo con toda su fuerza y él esperaba que los demás también hicieran lo mismo para dios él era un buen lector le gustaba mucho leer a toser y le gustaba leer sobre David Brainerd o disfrutaba de la lectura de los tres volúmenes de Edward Payson él los leyó también y en esencia querido hermano él hablaba exactamente lo que dijiste volver a las sendas antiguas él decía eso bien él era el tipo que normalmente solía predicar en la calle ¿cuál era el ministerio? Agape Agape estaban fascinados y acostumbraban leer de William ellos leían las historias de William Booth y de los antiguos predicadores y él venía a mí y decía dime más sobre Booth cuéntame más sobre las noches de oración háblame de los días de ayuno cuéntame sobre sus reuniones en la calle que tenía Booth yo creo que él se encendía con eso nosotros queremos regresar a eso deseamos uno de los misterios es que tú no sabes por qué Dios quita hombres así de este mundo entrevistador hermano Ravenhill ¿cómo quiere que la gente lo recuerde a usted? Ravenhill responde oh no no lo sé como una molestia creo ¿no? tres o cuatro años atrás un hombre vino y estuvo durante dos horas y luego me escribió de nuevo desde otro país estoy pastoreando en Nueva Zelanda me dijo y el punto de inflexión de mi vida fue cuando lo conocí yo tuve más en dos horas con usted de lo que he tenido en dos años en el seminario estoy leyendo The Whole Armor of God estoy leyendo algunas historias del ejército de salvación y áreas en que no había entrado y ahora enfatizo al máximo la vida de oración y la devoción personal si tú estás frío allí dentro amado hermano tú también estarás frío allá afuera al leer el libro de Apocalipsis tú no entenderás todo más tampoco tienes que entender todo yo digo Dios no puede ser explicado Él puede ser experimentado y eso es todo lo que importa quiero decir a veces temo que si yo predico allá afuera tres o cuatro sermones será que estoy intentando simplemente atraer a las personas al altar por lo cual yo nunca hago un llamado al altar yo fui salvo a los 14 tengo 84 casi 85 entonces quiero decir que durante 70 años he visto todo tipo de tragedias en la iglesia guerras y rumores de guerras hombres populares yendo y viniendo más al continuar mirando a Jesús y leyendo la palabra y recordando esos caminos antiguos de los que mi padre solía hablar mucho todas las otras cosas me parecen como basura a comparación de aquellas ahora la gente se ríe de mí porque vivo de mi pensión social he hecho consejería en esta sala por 13 años nunca cobré por ello ni un centavo si la gente ha querido ofrendar algo está bien pero no ha llegado a 500 dólares mensuales en 13 años así que no hago esto por dinero un hombre me llamó desde Houston el año pasado y él dijo ¿puedo ir a verlo? dije claro una camioneta llegó diez personas vinieron con el pastor a las 22 horas y estuvieron hasta la una de la madrugada cuando salían uno de ellos me dijo ¿usted no espera ningún tipo de compensación o de dinero por haber orado por nosotros? y yo le dije no no yo vivo yo vivo de mi pensión social todo lo que consigo además lo divido por la mitad entre yo y mi esposa mi hijo misionero y otro joven entonces el hombre me dijo bueno deberíamos dejarle algo luego se dirigió a la puerta sacó su billetera tomó algo y lo puso sobre la mesa y él dijo yo estoy dejando esto para usted porque yo sé que usted lo va a compartir con su hijo y le dije tenga la certeza de que así será entonces ellos se marcharon y yo fui a hablar con Marta le dije cariño se han ido ahora mas ellos nos dejaron un poco de dinero ¿no es un milagro? ella dijo nosotros no recibimos esto y yo dije bueno yo no sé lo que es tal vez cien dólares o mil dólares que él dejó para nosotros y lo compartiremos con Paul ella dijo bueno vamos allá así que luego fuimos a la mesa y nos había dejado cinco dólares yo dije bueno de todos modos no vamos a emborracharnos con eso y yo solo estoy diciendo esto porque todo tiene relación con el dinero aquí en América lo que me irrita es cuando me preguntan ¿cuánto va a costar que usted venga una semana a mi iglesia? yo les digo siempre si usted comienza de esa manera yo no voy a ir y yo no voy creo que hay un movimiento ahora por un lado tienes los terribles acontecimientos como el de Swaggart y todo lo demás pero también en la iglesia creo yo que habrá un nuevo comienzo un nuevo comienzo con santidad en la iglesia no vamos a dar lugar al entretenimiento no vamos a preocuparnos de quien viene o quien no viene no tenemos que unirnos a los esfuerzos del mundo en la ciudad para producir un avivamiento olvídalo sería suficiente con los últimos 20 años desperdiciados con metros humanos quédate en el lugar de oración no importa quien venga a la ciudad para predicar vamos a reunirnos y orar los viernes por la noche de las 21 a las 23 de las 21 a las 24 yo siempre hice esto cada ciudad donde fui hice una reunión de oración entre los pastores por lo general el lunes cuando ellos están desgastados y cansados y ellos venían de todas las denominaciones no existe otra alternativa más eficaz que la oración y la obediencia y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio Efesios capítulo 6 capítulo 6 que la oración Gracias.